Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. Cuba conmemora hoy el Día del Combatiente Clandestino en recordación del combate de Goy Coría y Ofarril hace 65 años. A propósito de la efeméride, en su cuenta en Facebook, el miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, evocó a Ángel Machaco, a Menjeiras y sus compañeros, así como a Norma Porras y al resto de los combatientes clandestinos que participaron en el hecho. Morales Ojeda resaltó la interesa de Machaco y lo calificó de revolucionario de conducta ejemplar, miembro de una familia de heroica estirpe que se consagró enteramente a la revolución. Este 8 de noviembre arribaron al Aeropuerto Internacional José Martí 112 ciudadanos, 67 hombres y 45 mujeres retornados a Cuba desde México. Todos salieron legalmente del país, luego se involucraron en rutas irregulares para tratar de arribar a la frontera con Estados Unidos y con la décima operación de este territorio mexicano en 2023, son 789 las personas devueltas. Con este vuelo suman 120 los retornos del presente año con 4,996 migrantes irregulares desde diferentes puntos de la región. Con el lema Desafíos Globales para Enfrentar las Enfermedades Cardiovasculares, iniciaron los debates del décimo Congreso de Cardiología que se desarrolla en esta capital hasta el próximo viernes. En la jornada inaugural se explicó a través de tres conferencias que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y en la región y en Cuba. De ahí que los expertos insistan en la prevención y la adopción de hábitos más saludables de vida. En la apertura, el doctor Eduardo Rivas Stani, presidente de la Sociedad Cubana de Cardiología, destacó que la cita constituye una oportunidad para intercambiar sobre el manejo de estas enfermedades, sus nuevas técnicas, diagnósticos y tratamientos. Igualmente, resaltó la participación de 500 delegados, de ellos casi 100 provenientes de Norteamérica, América Latina y España. Y nuestro país comparte sus experiencias en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación, así como sus aportes al desarrollo sostenible y la paz en la cuadragésimo segunda conferencia general de la UNESCO que sesiona en París. En ese contexto, la ministra de Educación, doctora Naima Trujillo Barreto, sostuvo un encuentro con el titular de Educación de Brasil, Camilo Santana. Repasaron los esfuerzos y políticas que desarrollan ambas naciones y el plan que implementan a favor de elevar la calidad de la educación. Trujillo dialogó además con el viceministro para la investigación del Ministerio de Ciencias, Investigación y Tecnología de Irán, doctor Peyman Salehi, con quien evaluó los acuerdos derivados de la visita del presidente de la nación persa a la mayor de las Antillas. Asimismo, intercambiaron sobre la posible cooperación en el área de la nanotecnología en el nivel preuniversitario.